Retumban arras del suelo A tres hombres de San Pablo A la región de la nada Se irán los tres hacendados Que de robar lo acusaran Una punta de ganado Lo enviaron con la cordada A la prisión del Estado Al señor Campo Santero Le voy a hacer un encargo Que cabe tres agujeros En el Panteón de San Pablo Porque parece que al pueblo Ahí viene llegando el diablo Escóndanse los vecinos Y no hagan mucha confianza Pata de palo ha venido A realizar su venganza Para esos tres asesinos Ya no hay ninguna esperanza Ya me quitaron la tierra También a Rosa María A mi hermano que muriera En aquel trágico día Hoy vengo como una fiera Que le arregla Que le arregla A tan chucría Aquel rifle recortado Que le arregla Que le arregla A tan chucría Aquel rifle recortado Donde ya están esperando Tres profundos agujeros Música 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 CC por Antarctica Films Argentina